Música ¡Muiciados! ¡Presente! ¡No todos hay amigos! ¡Afuera! ¡No todos hay amigos! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Sin ocre! ¡Afuera! Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Continúa durante todo el día la protesta de la rama judicial y esto originado por unos nombramientos que califican como irregulares, todas las luces son violatorios de las normas que establecen la protección a la minoría étnica de San Andrés. Nos encontramos con uno de los empleados de la rama judicial afectado por esta situación, que nos cuente qué está pasando. Mucho gusto. Lo que está pasando es que en estos días se han nombrado a tres personajes para venir aquí a la isla a trabajar, lo cual no presenta los documentos o los requisitos necesarios para venir a trabajar acá en San Andrés y ya le están haciendo nombramientos de la dirección ejecutiva. Entonces nuestra protesta se basa en eso, porque ya llevamos tiempo que la dirección ejecutiva, con todo respeto que se merece, ha nombrado gente aquí irregularmente. Está como el puesto que tenemos de coordinadora, que hace 14 años fue una persona foránea de afuera que vino e hizo su trabajo, otra vez nombraron a otra persona foránea de afuera, hizo su trabajo y cuando nombraron en ese puesto, nunca escuchamos que hicieron convocatoria en San Andrés para ese puesto. No vi ninguna hoja de vida que llegó a la oficina de coordinación que aceptó el nivel central para ese puesto. Yo creo, yo no soy abogado, creo que para todos los cargos públicos debe haber convocatoria. Esto es una de las grandes cosas que se está presentando. Segundo, ahorita están nombrando tres puestos, no le han dicho a nadie, las personas ya están en la isla, ya lo están posesionando, no están viendo si la persona cumple los requisitos de la OCRE. Entonces, ¿quién nos está protegiendo? ¿La gobernación? ¿La OCRE? ¿Qué están haciendo esas entidades? ¿Será que el señor director de la OCRE solo va y va a la calle a parar a los motociclistas o que la gente que tiene, digamos, un estatus mejor no tienen derecho a pelear o salir de aquí de la isla? Porque me parece que la OCRE debe defender tanto a la gente de bajo nivel como de nivel alto y proteger nuestros futuros como profesionales, como estudiantes y todo lo que vivimos aquí en la isla. No solamente a Raizal, sino a la gente continental y todos los que vivimos aquí, los residentes, en poca palabra. ¿Cómo entender que la rama judicial está violando la normatividad que despide precisamente la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura? Pues, asegurarles, no sé, pero lo que estamos exigiendo es que lo cumplen. Porque nosotros realmente no hemos visto ningún documento donde demuestra que esas personas cumplen con esos requisitos. Porque nosotros seríamos falencia de ser una entidad que proteja la ley y si la persona cumple con los requisitos, pelea contra ellos. Pero lo que exigimos es que muestren con hechos que esa persona cumple con los requisitos para trabajar acá. Si la persona cumple los requisitos, nosotros no tenemos ningún problema. Pero si la persona no lo cumple, que lo saquen y que nos respeten nuestros derechos como isleños y raizales que vivimos aquí en la isla. Bueno, vamos a conocer el caso de Patricia Zahuala, que nos cuente el caso suyo específicamente. ¿Qué pasó? Bueno, es prácticamente lo mismo, Félix. Yo llevo trabajando con la rama judicial 15 años. Y dentro de esos 15 años me he desempeñado de la mejor manera. Nunca ha habido ninguna queja contra mi trabajo ni contra mí. Resulta que hubo un concurso. Dentro de ese concurso la dirección seccional de Bolívar se equivocó al momento de depurar las hojas de vidas y dejó incluir gente del interior, gente de Cartagena, para que estuvieran dentro del concurso que aplicaba para la gente de San Andrés. No tuvieron en cuenta que tenían que revisar bien esas hojas de vidas, mirar los requisitos mínimos que eran ser residentes, hablar el idioma de aquí de la isla. No cumplieron esos requisitos. ¿Y qué pasó? Salió la lista de elegibles donde salen tres personas que son de Cartagena y ahora las quieren posesionar en los cargos del compañero Mario, que es ingeniero de sistemas, en el cargo mío, que soy administradora pública, y en el cargo de mi compañero Nárbil, que es administrador de empresas. Entonces no nos parece justo que venga gente de afuera a quitarnos nuestro trabajo, que no lo hemos ganado con el esfuerzo, porque nadie nos ha regalado nada. Además de eso, tenemos una señora que vino de Bogotá, que está aquí hace 11 meses y no tiene por qué estar aquí, porque está irregular, está más que irregular, porque ella no tiene ningún permiso para estar acá. Fuera de eso nos ha maltratado como trabajadores, porque nos ha hecho sentir que somos brutos y eso no es justo. No la hemos denunciado por acoso laboral, porque somos unos bobos. Somos unos bobos. Por eso es que hoy estamos protestando contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Pues esta es la situación que refleja el caos en que vive la justicia colombiana. Precisamente cuando los encargados de garantizar el cumplimiento de las normas, pues omiten o la aplican de manera parcializada, generando estas situaciones como la que está viviendo el Departamento Archipiano de San Andrés en el día de hoy. La posesión, pues en veremos, por cuanto los empleados no están dispuestos a aceptar imposiciones del Consejo Superior de la Judicatura, seccional Bolívar, que es el que parece ser, está violando las normatividades existentes para San Andrés. Para Noticias Hoy, les informó Félix Alberto Heredia Jiménez. Pues nosotros seguimos consultando el sentimiento de la población de San Andrés entre personas que pasan por aquí y que se enteran de la situación. Doctora Catalina Austin-Linton, ¿usted qué piensa de lo que está afectando a los trabajadores de la rama judicial en San Andrés? Pues realmente es una situación muy triste, nosotros estamos aquí apoyándolos porque nosotros teniendo una ley especial que nos protege, tenemos que estar unidos. Hemos visto que se ha tratado de abrir campo para que la gente comience a entrar sin respetar los derechos y es una cuestión de que nosotros tenemos que apoyar a todos. Me da todavía más tristeza de ver que una persona que no tiene derecho legal de estar aquí, estando dentro de las oficinas, todavía se atreve a lesionar a los trabajadores en sus derechos humanos. Entonces, nosotros no podemos callar esto, nosotros tenemos que apoyar y nosotros tenemos que luchar para que realmente las cosas se den como tienen que ser. Y nosotros tenemos que buscar la forma de presionar a la Ocre, al director y a la gobernadora de que realmente se hagan cumplir las normas en el departamento. Porque si seguimos siendo permisivos, vamos a perder totalmente la tranquilidad. Hemos visto cómo las cosas se han estado dando y para aquí, todos los que son residentes y raizales no están teniendo oportunidad. Entonces, yo de verdad reto al gobernador y reto al director de la Ocre, a la gobernadora, que es la primera autoridad de que haga cumplir los derechos dentro del territorio. Doctora Katia, ¿cómo hacer para iniciar un trabajo político que permita hacer entender a Bogotá que San Andrés ya es mayor de edad y que no merece estar dependiendo de consejos ni de organizaciones regionales, sino tener su propia oficina de la Judicatura para manejar estos temas? Pues realmente, yo soy partidaria de que los tintes políticos no deben dividir realmente lo que nosotros queremos para el departamento. Nosotros tenemos que buscar la manera de poder gestionar para que en nuestro departamento las cosas se den de la manera que nosotros realmente podamos avanzar. Porque si nosotros no tenemos quien gestione por el bienestar del departamento y seguimos apoyándonos en tintes políticos, de San Andrés no va a quedar nada para ninguno, ni residentes ni raizales. Entonces, llegar a la asamblea significa buscar una manera de luchar y de convencer a los compañeros que estén dentro de la asamblea de que el bienestar común debe primar sobre el bienestar particular. La noticia más importante del día, pues siendo un tanto desalentadora, toda vez que se siguen vulnerando los derechos ancestrales de la población en raizal, pero también de población de origen continental, asentada legalmente en el departamento archipiélago. Se conocen nombramientos que rayan en lo ilegal y que precisamente van a un sector sensible, el de la administración de la justicia. Estamos con Corinne Dufis Stihl, vocera de EYMEN, agremiación que defiende los derechos de la población serandesana. ¿Qué concepto le merecen estos tres nombramientos? Buenas noches, Félix. Es una verdadera vergüenza que todavía el Estado, porque a mí se me hace que eso es política de Estado, seguir violando los derechos a este pueblo. Entre las personas que están retirando de sus cargos, hay dos raizales y una nativa, que es una niña que nació aquí, no siendo raizal, pero ya tiene su derecho como nativa también de ocupar un cargo. Después de varios años de estar trabajando en estos cargos, ahora vienen y los retiran para traer a tres personas desde Cartagena que nos reúnen los requisitos legales, como es la tarjeta de residencia o hablar los dos idiomas. De modo que esto para mí es una violación de los derechos, no solo al raizal, sino también a los residentes legalmente domiciliados en el territorio del pueblo raizal. No solamente se ha detectado esta irregularidad en la Administración de Justicia aquí en el Departamento Archipiélago de San Andrés de Provencia. Precisamente la inquietud que ha generado esto ha permitido descubrir que una funcionaria que fue nombrada de manera provisional por tres meses, va a completar casi un año de estar ejerciendo funciones en un territorio donde se requieren unos aspectos especiales. ¿Qué se va a hacer o qué hacer con esta vulneración constante en la rama judicial por parte de los derechos de la comunidad? Félix, precisamente a raíz de esto nos dimos cuenta que la misma persona, la jefa de estas personas que están siendo retirados, que está trayendo las otras tres personas de Cartagena, es una persona que también está ilegal en nuestro territorio, porque esta señora vino por tres meses en encargo, ya lleva once meses y nosotros pensamos que la primera que tiene que salir es ella, porque ella también está violando el decreto de la OCRE y está violando la norma de la ley 47 porque tampoco habla los dos idiomas. Nosotros pensamos que tiene que haber un cambio en esta rama judicial, yo siempre cuando hablan del Palacio de Justicia yo hablo del Palacio de Injusticia porque las cosas que suceden allá no suceden sino en San Andrés. Bueno, pero hay otra situación que parece un tanto risible y es los señores magistrados que son la máxima instancia de administración de justicia, pues guardan completo silencio frente a estas irregularidades garrafales que se están presentando. Félix, para mí que todo lo que sucede en la rama judicial, la mayoría de los que están en los altos cargos tienen algo que ver en ellos, son los que toman las decisiones y son los que aceptan o no aceptan las cosas, por lo tanto yo pienso que están callados porque sus razones tendrán. El inconformismo no solo de los funcionarios de la rama judicial está creciendo, pero más allá, cada vez son más los sectores que están rechazando esta forma en cómo se están administrando la justicia y sobre todo el nombramiento de funcionarios para aquí, para el Departamento Archipiélago de San Andrés, vulnerando las normas constitucionales que están establecidas. En el marco de la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo adelantó varios espacios que promueven la defensa de los intereses de distintos sectores poblacionales. Hoy el tema se ha manejado con estudiantes en lo que fue gestores de paz, señora Defensora, ¿cómo se maneja este programa con estudiantes de San Andrés? Bueno, este programa viene desarrollándose hace tres años, esta es la tercera versión de Gestores de Paz, en compañía de la Secretaría de Educación, donde venimos desarrollando todos los años en diversos colegios el tema de la buena, la sana y la buena convivencia escolar dentro de los planteles educativos. Este año trabajamos con cuatro colegios, en particular lo que es el Colegio Carmelo, Brooks Hill Bilingual Schools, Flowers Hill y el Industrial en todo el tema que se tiene que ver con el buen trato alrededor de ese programa que realiza también la Secretaría de Educación. Esta mañana lo que estamos haciendo en conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos es hacer una socialización, primero unificar los tres colegios, los cuatro colegios que trabajaron, presentar sus observaciones sobre la oportunidad que tuvieron de trabajar con un grupo interdisciplinario de la Defensoría del Pueblo y estamos cerrando con un tema por medio del expositor en catedrático Fadi Ortiz en el tema de los derechos de los raizales. Esto nos permite entonces dar un cierre con los planteles educativos en el tema que se llama Tercera Versión de Gestores de Paz en el Departamento. Doctora, también se llevaron a cabo dos espacios muy fundamentales e importantes que son la proyección de los derechos de la comunidad LGTBI, pero también específicamente temas relacionados con el derecho y la protección a la mujer. Nosotros, la Defensoría, este año quiso trabajar toda una semana en diversos temas. Entre esos están los que usted muy bien ha manifestado. Trabajamos población vulnerable que consideramos que debería de incidir en esta oportunidad que fue el comité de LGTBI, donde tuvimos la oportunidad de que estuviera en el departamento dándonos asesoría y acompañamiento la doctora Susana Rodríguez, quien con sus buenos experticios fortaleció a ese comité. Terminando las horas de la tarde del día ayer, pudimos también trabajar con lideresas en comités de mujeres, empoderándoles en el tema de la no discriminación de ninguna manera a las mujeres y proyectarnos para próximos talleres y conversatorios alrededor de la importancia de ser mujer y el tema de género. La Corporación Corpo Visionarios en San Andrés ha iniciado la preparación para asumir un importante reto, el que tiene que ver con la construcción de un nuevo modelo ciudadano. Precisamente conversamos con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Alain Májarres Flores, quien viene promoviendo esta acción que comenzará en corto plazo. Bueno, sí, como tú lo manifiestas, pues esto viene resultado de un ejercicio que hicimos el año pasado, un diagnóstico que logramos hacer con el apoyo de la gobernación y el día de lanzamiento de los resultados, tuvimos la presencia del presidente de la República donde logramos comprometerlo a que financiara la intervención en San Andrés. La intervención tenía un costo aproximado de 3.800 millones de pesos para hacerlo en 3, 4 años aproximadamente. Vamos a iniciar con la primera etapa, con la intervención de un año y medio para ver los resultados y la acogida en la región y seguiremos con la segunda etapa. Allá, en los próximos días, el corpuscionador vendrá a San Andrés a hacer un lanzamiento oficial. Se van a hacer algunos espacios como el Grimium, por ejemplo, para priorizar ya las acciones que se van a intervenir en el departamento. Como saben, en el estudio que se hizo, salieron unas seis líneas de acción y lo que se quiere es que en esta primera fase, la misma comunidad escoja cuáles son las dos primeras líneas de acción que se debe intervenir en la ciudadanía. Bueno, hay una cuestión que es muy importante y es cómo lograr gradualmente ir vinculando a más sectores poblacionales en torno a esta campaña. Bueno, sí, para eso van a haber unos talleres, unos talleres muy importantes donde se van a citar a todos los actores y líderes de la región, líderes cívicos, sociales, religiosos, los empresariales, donde realmente entre todos podamos construir esta ciudadanía, esta política, porque esto es una política regional, uno de los resultados de este proyecto es que a largo plazo se establezca una política de cultura ciudadana en el departamento, que no sea nada más de una cosa de seis meses o un año, sino que quede en el tiempo esa política, que realmente todos los gobernantes puedan año a año ir fortaleciéndola e implementándola para que en un mediano plazo podamos ver ese cambio de chip de la ciudadanía sanandresana. El trabajo que propone el Corpo de Visionarios en San Andrés con fundamento e información que fue recogida sobre el terreno, también va complementado con un plan de acción que ha definido el Presidente de la República, mediante el cual se trabajará en la reconstrucción del modelo urbanístico de la capital insular. Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela, turistas y residentes, que es el único habilitado por la famada marca Whirlpool para vender aquí sus exclusivos productos de línea blanca. También ustedes encuentran en Almacén Jacobo aires acondicionados en la marca Whirlpool, que cuentan con tecnología inverter y son ahorradores de energía. Almacén Jacobo, el único, sin sucursales, es atendido directamente por su propietario, está en la avenida Las Américas. En otro aspecto informativo, por efectos de la política, la isla de Providencia está prácticamente encendida con opiniones divididas en torno a una serie de situaciones que algunos califican como irregulares, en tanto que otros prefieren guardar silencio. Se trata de una contratación para la optimización del alumbrado público que debió cumplirse entre diciembre del año 2014 y enero del año 2015. Sin embargo, advierten algunos ciudadanos que no se desarrolló la razón contractual por lo que hoy están presionando a la alcaldía para que cumpla con la optimización del alumbrado público. Pero no solamente se está cuestionando el objeto de alumbrado público, sino que también hay señalamientos por parte de gran parte de la ciudadanía sobre el alcalde, específicamente en dos temas. Uno, que tiene que ver con el aumento en los últimos meses de contrataciones mínimas a cuantía, dinero que supuestamente, de acuerdo con esas denuncias, se están yendo para el fortalecimiento de algunas de las campañas políticas. Y otro, tiene que ver con las recientes declaraciones del Burgo Maestre, donde advierte que gran parte de la comunidad de Casa Baja serían personas criminales que hacen sabotaje a la infraestructura pública en Providencia. Se espera que en las próximas horas el alcalde entregue explicaciones sobre sus declaraciones y más allá, las entidades de control puedan dar cuenta de qué tan transparente o no ha sido la contratación en el municipio de Providencia. Con estas notas, amables televidentes, nosotros completamos la tarea informativa por el día de hoy, como siempre, agradeciendo a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca, Alberto Beo 5. Alberto Beo 5, vista a los presentadores en Noticias Hoy. Tengan todos muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!